Estoy súper emocionada porque ha llegado otra vez este momento del año, este día tan especial para mí, el más que existe, junto con la noche de reyes, vamos a vestir la casa de navidad. Aquí está Shinju listo para trabajar también, como veis está deseando empezar a ponerle cosas al árbol. Este año es este, esta vez lo hemos puesto aquí porque como tenemos ahora el salón es donde mejor quedó. Casi todos los años lo hemos puesto aquí pero ahora con esta butaca que hemos movido a este lado no entra y tampoco tenemos donde poner la estantería porque aquí no quedaría muy bien. Así que aquí está el árbol este año que me gusta bastante porque aquí en este lado aunque se ve muy bonito al entrar al salón cuando estamos sentados en el sofá viendo la tele no lo disfrutamos tanto. El primer año lo pusimos junto a la ventana pero quitaba mucha luz que ahí sí lo veíamos bien desde el sofá. El caso que este año va aquí y me gusta bastante, creo que va a resultar muy agradable en estas semanas de navidad. Ya le hemos puesto las luces que es lo primero que hago siempre antes de poner la decoración y me he adelantado ya porque quería verlo un poquito navideño. También le he puesto esta tela de aquí que utilizo siempre para tapar la maceta. El abeto lo compramos siempre con raíz para que si está bien al final de la navidad lo puedan replantar. Los árboles que se estropean se reciclan, se utilizan para compost pero intentamos siempre regarlo, que no haga demasiado calor en el salón para que luego pueda reaprovecharse. Y este año lo hemos comprado también en el sitio del año pasado, mi árbol de navidad que te lo traen a casa y luego si contratas el servicio lo recogen también. Si compráis un árbol natural aquí en Madrid, si no, si no queréis el servicio de recogida podéis ir a dejarlo al retiro que no recuerdo bien el nombre de la calle, os lo dejo aquí puesto. Y se puede ir a llevar después de las navidades y también replanta, no dejan los abetos para compost. La decoración de este año ya os lo conté pero me gustaría hacerla 100% vegetal, solamente con verdes y flores, a ver qué tal sale la idea. Tenemos también esto aquí, escaramujo de dos tonos distintos, este que es más rojo y este que tira un pelín a naranja. Y estas manzanitas. Y luego que no os lo he dicho, esto de aquí son rosas, esto es anturio o anturium, se llaman las dos maneras, es muy parecido. Me ha gustado mucho que tenga el centro así en rojo y esto de aquí es falsa pimienta que tiene frutos, me gusta mucho el verde así este estilo. Y la hoja a mí me recuerda a la del helecho aunque más pequeñita. Y vamos a utilizar estos tubos para que aguante todo mejor porque el verde se suele secar bien pero las flores sin agua no aguantan. Esto es totalmente experimental, no sé qué tal va a salir, espero que bien. Todos los años me gusta cambiar un poco la decoración de casa navideña, los tonos y esta vez me apetecía hacer algo muy muy distinto. Si no tenemos también el resto de decoración navideña aquí que hemos usado otras veces y si no termina de convencerme pondremos alguna cosa. ¡Gracias! Lo siguiente que vamos a poner es el anturio que es lo más sorprendente del árbol porque es una flor que se ve muy tropical, como exótica. Y en principio no se asocia mucho a la navidad pero me parece que queda muy bonita. Vi una foto de Madrid Flower School, no sé si la conocéis, de un árbol decorado así con rosas que me pareció que quedaba muy bonito por eso quería probar con eso y otros elementos. Y ahora vamos a ir con eso, estamos poniendo por colores primero los frutos así en verde, luego las manzanitas, ahora vamos a lo de otra vez para ir dejando todo el árbol equilibrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay qué bonito es mi amor! pues así va por ahora de momento me está encantando el resultado me está gustando muchísimo, estoy contenta porque no estaba del todo segura que me iba a parecer, si lo iba a ver bonito demasiado discreto es verdad que es mucho más sutil que cuando pones las decoraciones típicas navideñas sobre todo las bolas pero me parece muy bonito si queréis hacer algo así y no os queréis molestar con los tubos, podéis utilizar por ejemplo diferentes variedades de eucalipto que secan muy bien, podéis ponerlo directamente en el árbol entre las ramas del abeto y sin engancharlas ni nada, en principio se sujetan y Ana de Floritismo he visto que varias veces ha propuesto poner también eucalipto en un árbol artificial y también se ve muy bien, le da un toque muy bonito, creo que ahora vamos a seguir con el escaramujo y luego las rosas que no estaba del todo segura porque el tono de naranja tampoco era exactamente lo que quería, había pensado hacer algo en verdes, rojos y naranjas pero quería algo más suave no había tampoco, es que en navidad es muy difícil conseguir las cosas que quieres porque todo huela, el caso que he probado así rápido y me parece que se ve bonito así que creo que las voy a poner y luego también unas piñas que eso sí que no puede faltar en ninguna betón ni las piñas ni las luces yo creo y así es como ha quedado me parece que está precioso, me gusta muchísimo el resultado, pasa todos los años lo mismo pero en cámara no se ve igual de bonito que en realidad luce muchísimo pero no puedo resistirme la verdad así que vamos a terminarlo con unas bolas rojas, necesito que tenga ese toque súper súper navideño ahora ya sí que sí está me encanta el resultado me parece que se ve súper bonito ese labeto que hemos decorado que más me gusta de todos los que hemos hecho en las navidades estoy muy contenta sobre todo de haber probado esta idea, de haber hecho la decoración prácticamente todo al final con vegetación, flores, me ha gustado mucho el proceso porque me parecía que estaba quedando muy bonito, que eso siempre me pasa cuando estoy haciendo algo que me gusta que estoy como extasiada todo el rato y eso me ha pasado hoy lo único que esto, bueno, tiene un pequeño inconveniente y es que necesita algo de mantenimiento el verde no, pero sí las flores porque probablemente absorban todo el agua y haya que rellenar los tubos por eso los de las flores he intentado sujetarlos lo menos posible pero bueno, es algo que sabía de antemano lo he hecho a pesar de esto porque para mí es más importante que me guste sobre todo llevar a cabo una idea que me parece que puede quedar bien que la pequeña molestia de ver en un par de días cómo va de agua, si va a necesitar más aunque creo que no va a haber que rellenarlos tanto ya os diré yo creo que a estas alturas ya me conocéis, no hace falta que lo diga pero yo lo que sea por algo que me parezca que se ve bonito no me canso, ni me da pereza ni me importa, ni nada Christophe muchas veces me dice o me define como que no tengo medida y para muchas cosas es verdad voy a aprovechar una rosa que ha quedado que al final podría haberla puesto en el abeto que no os lo he dicho pero hemos acabado todos los tubos que he tenido al final ha sobrado un tubo también pero voy a poner la rosa en el jarrón articulado que os enseñé justo en el vídeo anterior en el vasabren para que tenga algunos elementos del abeto y le voy a poner alguna cosa más también que ha sobrado buenos días queridas hemos venido al corte inglés de la castellana a hacer un par de recaditos navideños y a desayunar también y hemos pasado ahora por el mercado que está justo enfrente de navidad tienen diferentes puestos de comida también decoración flores está muy mono vamos para adentro vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 A ver si adivináis cuál he escogido. Gracias por ver el video. Es que me gusta mucho tener como algo especial para navidad de perfume en casa. Por eso siempre compro la vela. Entonces bueno, tiene que durar hasta los reyes. Y vamos a ponerle en la mesa de centro. A este jarro vamos a ponerle un poquito de musgo. Y a este otro también. Que por cierto, al final he puesto este arreglo aquí. Creo que se ve bastante bien. Anoche lo pusimos a un lado para cenar. Y no lo he vuelto a mover. Pero normalmente es para que esté en el centro de la mesa. Os enseño muy rápido lo otro que he comprado. Esto es una base de maquillaje que se me había terminado la que estaba usando. Y me apetecía volver a esta de Guerlain. Que me gusta muchísimo. Le son siel. Y hemos comprado otra cosita. Esto que es para regalo. Pero es que no os puedo decir ni para quién. Porque a todo el mundo a quien le hacemos regalos en navidad o en los vídeos. Así que no puedo hacer spoilers. Ah, y esta es la chaqueta que llevaba puesta. Que es una de las cosas que he comprado en el Black Friday. Para que la veáis puesta. Que creo que esta mañana no se veía del todo. Es un poquito oversize. Y la trama que tiene así como de tweed. Se ve súper bonita. Me gusta un montón. Y el color y todo. La forma de la manga. Que es un poquitín abullonada. Me gusta mucho. Ah, y sabéis que hay una cosa que me encanta. Que están haciendo ahora en Sandro. Porque va mucho conmigo. O sea, que encaja con mi nombre. Creo que fue el año pasado que empezaron a poner como logo una doble S. Con una de ellas invertida. Entonces parece que llevo mis letradas a propósito. He visto unos calcetines verdes con las letras en dorado. Como de lurex. Súper monos. Subtítulos. Y ya está. Y ya está. para la habitación solamente este toque y ya está me gusta que no haya demasiada cosa aquí, he quitado también la ropa de cama que teníamos de otoño y he dejado la cama blanca solamente con los cojines de terciopelo rosa, ya los habréis visto de hecho creo que puse igual la cama el año pasado e hice lo mismo de los jarrones lo único que este año hemos tenido que traer la gente del salón aquí porque en el cuarto pequeño no entra tenemos ahí la planta esta así muy grande, la que parece una platanera ya no entran ahí más plantas así que la hemos traído aquí a mi lado de la cama aquí hay un poquito más de espacio y hemos recogido los tallos para que no se abra demasiado y aquí lo que hemos cambiado también pero no es decoración navideña, es la alfombra me la han enviado de venuta, no sé si os acordaréis que el año pasado compré yo una, la del salón que estoy súper contenta con ella porque me encanta el efecto, lo sufrida que es la amplitud que le da a la zona del salón y aquí ha pasado un poco lo mismo, se ve la habitación más grande la hemos cambiado porque bueno teníamos una más pequeña, no sé si os acordaréis pero como Shinju tiene estos problemas ahora, bueno que le han quedado algunas secuelas y a veces se resbala, queríamos poner una alfombra más grande para que pudiese andar bien al salir de la cama y hemos elegido esta, es más fino que la otra para que pudiese abrirse y cerrar la puerta porque llega casi hasta el borde y lo único que me falta por ponerle debajo un poquitín de antideslizante porque a veces se mueve un poco, normalmente tiene que estar bien pegada a la cama de esta me ha gustado mucho el efecto que es así como antiguo, que es en un tono asoe pero tiene un detalle así en azul aunque se ve bastante neutro y luego que el pelo tiene un poquitín de brillo y me parece que se ve muy bonito esta vez me lo han enviado de regalo como os decía y me han dado un código de descuento para vosotras por si os interesa, con mi nombre Sara Sabate 25, os hacen 25% de descuento he elegido también un puff para la zona del salón para tener un asiento extra y también que sirva como de mesita, se mueve más fácilmente que la que tenemos de centro y como hay que estar moviéndola porque a Shinju le estorba pues ha resultado muy práctico hay otra cosa, no sé si os habréis dado cuenta pero le hemos cambiado también la cama a Shinju hace ya unos meses que la tiene pero no os la había enseñado le hemos puesto una con un colchón ortopédico que coge la forma del cuerpo y está muy bien, es muy cómoda, eso parece por lo menos y yo creo que es ideal para perritos que tengan así algún problema de articulaciones o de movilidad la hemos comprado en tienda animal bueno y ya lo último que vamos a hacer para rematar que estaba buscando el cascanueces que pongo todos los años pero no lo encuentro es un candelabro en el aparador, es que me encanta poner velas por la noche de navidad durante el año lo hago también, en verano no, pero cuando hace frío sí pero en navidad lo tengo que hacer todas las noches porque me gusta muchísimo lo acogedor que se ve todo ay no os lo había dicho, también he sacado estas velas de piña que pongo siempre en navidad esto queda un pelín alta la vela que se sale del jarrón pero bueno cuando se vaya quemando no se va a ver bien me gusta poner siempre un detallito en el baño bueno pues así ha quedado la decoración de este año, navidad 2021 así ha quedado bastante bien ya está quedado muy tenido y bueno pues hasta aquí este vídeo como siempre espero que os haya gustado muchísimo si es así darle a like espero que os haya gustado acompañarme a poner la decoración de navidad en casa entre ayer y hoy al final luego siempre en un par de días pero bueno me gusta más que el proceso dure un poco así estoy segura de lo que pongo y también lo disfruto más es como que es más importante más especial hacer la decoración en casa espero también haber podido daros alguna idea para vuestra decoración en casa de esta navidad y os mando un beso muy muy fuerte nos vemos pronto en el próximo vídeo ah 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 Gracias.